Desde el inicio de la contingencia por el COVID-19, el destino de los cuerpos de las víctimas mortales de la enfermedad fue motivo de atención por parte de las autoridades sanitarias. Hospitales, cementerios, crematorios y todos los involucrados en los servicios funerarios han sido instruidos sobre cómo realizar sus tareas y el tratamiento que deben dar a los cadáveres. En el caso de Tamaulipas, la Secretaría de Salud emitió los lineamientos el 3 de abril en el periódico oficial del Estado. Entre otras cosas, se prohibió cualquier ceremonia luctuosa o reunión en los panteones o crematorios. No pueden realizarse ni velorios ni celebraciones religiosas de cuerpo presente. Los cuerpos de las personas que hayan fallecido por COVID-19 pueden introducirse en el féretro, pero no deben ser embalsamados ni sacados de la bolsa sanitaria. Porque su destino final debe ser la cremación dentro de las 12 horas posteriores al deceso, de acuerdo a las reglas emitidas por el sector salud. Con una salvedad, a petición de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, el gobierno federal prohibió la cremación de cadáveres de personas no identificadas o no reclamadas. Ante la posibilidad de que los crematorios se vean rebasados, ya son varios los municipios que han iniciado a cavar fosas especiales en los panteones, donde inhumarían los restos de más víctimas por esta pandemia. El objetivo de las autoridades sanitarias es que, en estos tiempos complejos, las defunciones de los seres queridos no se conviertan en una doble tragedia para sus familias. Para Expreso, Jorge Castillo